Desde que el canal de Panamá ha ampliado y inició a operar, las tensiones entre la autoridad del canal de Panamá y SACIR no han cesado. El último acto lo ha tomado la reguladora de la vía panameña, dando inicio al proceso de cobro de los adelantos por 320 millones de dólares que Panamá concedió al consorcio constructor para acabar las obras, al considerar que la compañía española y su socia, la italiana Impregilo y la belga Jan Denul, no han presentado los avales necesarios para garantizar los pagos. La autoridad del canal de Panamá considera que SACIR incumplió la obligación de cancelar antes del 31 de diciembre pasado el adelanto de Compuerta II, un contrato cuyo abono se encuentra cubierto con una fianza de pago. Para la autoridad, Grupo Unidos por el Canal no cumplió con la cancelación oportuna de dicho adelanto. Según el contrato, el consorcio constructor debió haber presentado cartas de crédito de bancos que sustituyeran a garantías corporativas de SACIR e Impregilo, de menor valor, para garantizar el anticipo de 320 millones de dólares que la ACP le dio en 2014 para agilizar la finalización de las obras, tras el conflicto que llegó a paralizar los trabajos de ampliación de la tercera exclusa. Pero Grupo Unidos por el Canal no las puso encima de la mesa antes del 16 de noviembre de 2016, como estaba establecido en el contrato, por lo que automáticamente se activaba la obligación de devolver esa cantidad de dinero entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de este año, algo que no sucedió.